Ok, la solución de esta ecuación es Vamos a guardar menos 2 en A Menos 1 en B 1 en C Y menos 1 medio en D Y vamos a hacer la ecuación Sería E, alfa E exponente Menos A Alfa 2 puntos Raíz de E Eso me va a dar 7.38 y 1.64 Entonces con A no es Con B es 2.71 y 1.64 Con C Es 0.60 y 1.64 Y con D 1.64 y 1.64 Por lo tanto la opción D Es la opción correcta en la ecuación común y corriente Es decir, ya nada más recuerden que la E Está en la calculadora